Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, en otro cosito de Yu-Gi-Oh! Duel Links y bueno, quería aprovechar el tema de que tenemos a Paradox y el tema de que nuestro señor Yusei Fudo pues está volviendo a utilizar la habilidad de camino de la estrella fugaz para traeros un prototipo de deck en el que podéis sacar en el primer turno siempre, si o si, al dragón de la estrella fugaz a ver, podéis tener una mala suerte de que os salgan justo mágicas y trampas en la primera mano solo mágicas y trampas y que no podáis, pero eso es poco probable entonces podéis sacarlo siempre bien, ¿de qué se trata esto? se trata de que utilizando la habilidad de la estrella de camino de la estrella fugaz que teniendo 8 basura o síncron en el deck principal, 8 monstruitos pues tenemos un convertidor en el cementerio, mejor dicho, un convertidor de basura en el cementerio y si conseguimos invocar al dragón de polvo de estrellas, nos saca un sincron fórmula, mágicamente y entonces podemos hacer la sincron de este señor este deck no tiene que ser así, de hecho si lo hacéis así, lo más seguro es que o conseguís hacerle alguna especie de OTK o limpiarle rápido, o que tire su render, o si no, a la larga vais a perder porque es verdad que este señor tiene mucho daño, tiene mucho ataque, 3300 y luego tiene efectos que puede negar una vez una destrucción, puede atacar varias veces y todo eso pero hay muchas cartas trampa hoy día que te las pueden utilizar para desterrártelo y otras cositas por eso mismo es por lo que recomiendo tener mínimo un regreso prematuro de hecho metería 2, incluso 3, si lo podéis tener lo malo de esta carta pues es como se obtiene, está por aquí, vais tirando y cuando la encontréis, bien ¿por qué recomiendo esto? por lo que he dicho, hay muchas cartas que hoy en día se dedican a desterrar entonces esto os puede venir muy bien para buscarlo y traerlo de vuelta luego, ¿qué cartas necesitáis obligatoriamente? pues necesitáis al sincronizador de basura ya que es la base, el principal, y podéis tener 3 copias, como lo he metido aquí o simplemente tener una o dos, porque para tener al sincronizador tenéis o que comprar varias veces la baraja estructura o tirar aquí en las cajas y tener suerte porque es un UR, entonces tenéis suerte o hacéis la caja entera por eso mismo con dos copias, por ejemplo, y luego algún buscador, pues os sirve no hace falta tampoco mucho más si tenéis 3, pues mejor que mejor, pero no es obligatorio luego otra carta que viene muy bien, también aquí funciona como buscador es el convertidor de basura, que se utiliza como buscador porque con un convertidor y un cantante, que en este caso pues hemos metido al hipersincrón pues podemos buscar a otra carta y sería buscar a este sincronizador entonces pues hemos metido a este señor porque hace combo con este, básicamente y porque hemos metido a este cantante y no otro, que sea sincron o basura pues es por el tema del sabio, a mí me gusta mucho esta carta y el efecto de esta carta es que si contras un monstruo 4 puedes invocar este de manera especial, o sea, el sabio armado sin falta de nada entonces, bueno, para obtenerlo, para obtenerlos en la paraja, esta estructura si queréis más de uno, pues pagáis más de una vez y ya está solo tengo una, así que solo he metido uno eso, me gusta bastante, entonces por eso viene muy bien en combo con este y la he metido, podéis sustituirla por cualquier otra carta, la verdad buscadores, pues he metido refuerzos del ejército, te busca un guerrero, esto es un guerrero, perfecto afinación, te busca un deck, cantante, sincron, sincronizador, es cantante y sincronizador y está en el deck, así que perfecto y luego un cartas mágicas y trampa pues lo he hecho simple, he metido 3 velos blancos que la verdad es que la carta no es la mejor pero para hacer un OTK, si se diera el caso si es que el contrario, tiene el campo mágicas y trampa solo y se ha dado así el caso y pues bueno, te puede venir bien para hacer un OTK porque una vez que tú lo equipas cuando tú vayas a batallar, cuando vayas a atacar el contrario no puede activar cartas mágicas ni trampas hasta el final del cálculo de daño entonces, con esto puedes negar muchas cartas mágicas y trampas del contrario muchas, que te puede devolver este al deck puede negar el ataque, que él recupere vida puede muchas cosas entonces, por eso el velo blanco me parece bastante guay 3 copias no, 3 copias no hace falta podéis meter una, 2 copias por ejemplo luego os voy a enseñar el deck que yo utilizo que es bastante pobre, pero bueno, es el que utilizo pero bueno, he metido 3 porque queda guapo pero no hace falta 3 ¿qué es lo imprescindible? por supuesto, sincronizador guerrero de basura dragón de polvo y el estrella fugaz estos son los imprescindibles todo lo demás, como he dicho afinador lo recomiendo refuerzo al ejército lo recomiendo porque lo buscas muy rápido y te puedes montar rápido una bueno, te lo puedes montar rápido al dragón en primer turno que es lo importante yo recomendaría también por ejemplo otras cosas que puedan protegerte a tu dragoncito ya sea aumentando el ataque porque aquí no tenemos nada para aumentar el ataque entonces hay cartas, hay una carta que me gusta mucho de hecho en mi deck principal la tengo aquí no que es esta carta de equipo os voy a enseñar ahora es una carta mágica eso ya lo había puesto a ver dónde está por ejemplo, esta viene muy bien aumento de sincronía está muy guay te puede ser útil para aumentar algún nivel sacar algún otro sincro o sea, está chula y luego lo que yo recomiendo tenerla en lugar de tener tres velos por ejemplo puedes meter una de estas que es esta carta poder del guardián incluso si queréis podéis meter tres podéis eliminar por ejemplo elimináis una trampa una de estas y metéis dos dos poder del guardián o podéis meter una trampa que os voy a enseñar luego que se dedica a buscar una carta mágica de equipo entonces también ahí podéis jugar con ello poder del guardián nos aumenta en 500 ataque y defensa cada vez que ataquéis bueno, os ataquen cada vez que tenga un combate el monstruo y aparte de eso si fuese a ser destruido de cualquier manera pues le quitáis un contador lo malo es que es destruido y no desterrado pero bueno os protege está bastante guay entonces es una opción que podéis tener totalmente perfecta luego otras cartas pues bueno hay muchas cartas trampa muchos agujeros vamos a poner por ejemplo por nombre no las tengo todas entonces está al revés ¿no? no, está bien así el nombre está al revés está al revés el nombre vamos a poner esto que me enseñe todas las cartas que hay en el juego y por ejemplo pues podéis meter agujero de trampa traicionero por ejemplo lo malo es que lo destruye no me gusta el tema de destruir también podéis meter agujero trampa de picos podéis meter esclusa que me gusta bastante le dais la vuelta y ya no puede hacer nada o sea tenéis varias cosas que podéis hacer por ahí incluso si tenéis un agujero trampa trampa sin fondo muchas cosas que podéis utilizar para intentar defenderos protegeros hay una que permitirme enseñarosla de hecho la voy a enseñar así con cartas relacionadas de hecho hay dos una que es esta que cuando fueran a ser destruidas dos o más cartas lo malo es eso que es destruido pues puedes negarlo e invocas un dragón de polvo de estrellas también la podéis meter o para protegeros del oso TK que esta viene muy bien de hecho el principal bueno en el que utilizo la tengo pues si os van a hacer no TK básicamente negáis el segundo ataque o el primero si tiene más de 4000 y nada negáis el ataque y sacáis un dragón de polvo de estrellas puede ser del extra o del cementerio así que viene perfecto y esta también está muy bien para destruir una carta que tenga el contrario en el campo cuando tengáis un polvo de estrellas y como lo vais a sacar pues podéis destruirlo fácil esto sirve para traer del cementerio entonces estas dos tienen muy buen combo ya varias copias de hecho tenéis esta para sacar del destierro esta para sacar del cementerio esta para destruir entonces puede ser otra estrategia quitar por ejemplo velos estos o quitar alguna copia de estas cartitas y meterlos entonces hay mucho juego alrededor del dragón básicamente para que veáis que esto funciona por ejemplo voy a enseñaros unos robos unos robos de prueba y en primera mano pues ya tenemos el buscador así que ya vaya bueno en primera mano ya tenemos el buscador así que ya podemos buscar el sincronizador y tenemos nuestra protección de mágicas y trampas así que perfecto nada tenemos dos no nos hace falta nada más perfecto aquí tenemos el buscador nuestra protección ya podríamos sacarlo tenemos tres buscadores por si uno falla y esto nos protege de que lo saquen de que lo destierren tenemos un buscador encima de esto lo podemos también utilizar como buscador así que ya tendríamos dos veces ya estaría lo tenemos en mano también tendríamos para buscarlo y tenemos para negar mágicas y trampas bueno o algunas mágicas y trampas y esta es una mano mala esto es alguna de las cosas que puede pasar aquí por ejemplo tenemos dos hipersincrón que no podemos hacer nada con ellos y dos mágicas o sea una mágica y una trampa que de momento no nos vale para nada entonces aquí yo pondría hipersincrón en defensa por ejemplo y en el siguiente turno rezar siguiente turno no nos tocó ya estaríamos perdidos veis esto es una mano muy mala o sea que nos toquen las cuatro seguidas mala por eso digo que podéis reducir a dos en lugar de tres bueno sería perder una luego aquí ya lo tenemos otra vez incluso por tres esto por un lado esto por otro esto por otro o sea de sobra aquí también lo tenemos efecto buscamos como veis tiene bastante versatilidad y como digo os lo combináis con alguna carta para proteger ya es perfecto bien os voy a enseñar la que yo utilizo lo tengo hecho así porque lo estoy utilizando para paradox más que para el tema de los duelos del pvp pero he ido con él al pvp y funciona a veces funciona otras no otras te estampas pero otras funciona la carta trampa que os digo que podéis sustituir por las cartas de equipo es llamada armería esta es muy buena porque podéis buscar cartas de equipo entonces en lugar de tener por ejemplo tres velos como he dicho antes pues podéis meter dos velos si queréis o si no os gusta el velo podéis meter dos poder del guardián u otra cosa de equipo hay muchas cartas de equipo mágicas que os protegen pues de que sean destruidos de una barbaridad de cosas aumentamos ataque este no puede ser destruido no puede ser destruido en batalla mejor dicho hay otros que os protegen por ahí de mágicas y trampas hay muchísimas cosas que podéis buscar incluso podéis buscar para fastidiar al contrario una falta de equiparlo a vosotros o sea que hay muchas cosas que podéis buscar y bueno podéis tener eso por ejemplo poder del guardián velo blanco y la búsqueda por ejemplo en lugar de tener el otro velo blanco tenéis dos búsquedas y ya estaría o tenéis simplemente poder del guardián tres búsquedas yo que sé lo que sea esto para protegerme del otkan esto para bueno una esclusa para pararla a él para traer del destierro y luego tengo estas cositas que es donde me suelo estampar bastante así que bueno vamos a ver que tal un segundito que me están hablando y nada vamos a echar un duelo voy a echar uno rápido ya que ya van 12 minutos de vídeo para que veáis un poquitín cómo funciona esto en un partido es en un partido en un duelo mejor dicho como he dicho cuando repito el dicho como he dicho estaba la otra cosa mientras esto cargaba como he dicho que vuelvo a decir como he dicho pues mientras mientras no sé qué nada vamos a ver qué tal funciona esto y ya está que no sé qué decir mientras esto empieza bien tenemos aquí a un jayden jayden yuvel o jayden no sé qué es la verdad creo que es jayden yuvel puede ser da igual no sé qué va a utilizar ya veremos qué utiliza de momento no tiene ninguna habilidad ya veremos simplemente una carta boca abajo y un muestro y termina el turno interesante bueno no tenemos tan mal podría intentarlo por esta parte para ahorrarme el sincronizador de basura porque es un combo bastante largo entonces vamos a probar con esto vamos a sacar al hipersincrón tenemos para proteger deloteca así que no me preocupa vamos a buscar al sabio también podéis meter algún x y z aquí y combinar por ejemplo yo aquí tengo dos de cuatro podría traer no sé qué número es pero hay uno que es una araña que nos permite desterrar la carta del contrario entonces bueno un monstruo al contrario más bien entonces ahí por ejemplo también lo podíais hacer tener x y z de bueno por si acaso vamos a activar el efecto nos pone tres sincronizador aquí encima vamos a sacar a nuestro dragón estrella fugaz a ver qué tal le es con esto paradox ya está por eso tengo esta baraja así hecha para paradox nada más por eso tampoco tengo trampas ni cositas así muy allá porque paradox no necesita bueno mínimo tenemos tres de ahí vale solo tres he visto la esclusa estaba por ahí arriba estaba guay esa esclusa bueno podemos atacar tres veces si activa una trampa que sea de destrucción se lo podemos negar si nos activa algún otro tipo de trampa le hemos fastidiado por eso recomiendo tener por ejemplo aquí en la baraja que no tengo solo tengo uno recomiendo tener dos señores stardust de estos por si acaso tiene algo que haga que nuestro monstruo se vuelva al deck que este señor se vuelva al deck entonces ahí podría ser noción le hemos ganado vamos a hacer 1TK o tiene en la mano una handtrap si no tiene handtrap es 1TK creo que tiene handtrap pero está tardando vale aquí es lo que hace esto explosión de red no puede hacer nada o sea que si tenía una trampa pero no le ha servido así que la que vamos de hacer 1TK estamos muy expuestos por supuesto o sea aquí había un centenar de trampas que podría haber activado y que nos hubiera parado con un velo si que nos hubiéramos protegido por ejemplo de esas trampas que por eso me gusta la carta del velo bueno ha sido muy sencillo no voy a hacer más duelos simplemente este porque bueno no quiero alargar mucho el vídeo pero como habéis visto ha estado bastante guay vamos a ver que ha tenido llamada de emergencia y muchas cosas no tiene mérito vencer este señor pero por ejemplo me he estampado aquí contra un DDD y me he estampado contra una carta suya simplemente una si no llega a sacar esta carta hubiera ganado me he estampado contra este señor por ejemplo esto no tenía como pasarlo porque básicamente él duplicaba el ataque del mío entonces no tenía nada que hacer aquí es donde digo que por ejemplo viene muy bien algo que puedas destruir cartas suyas karma la araña esta que os digo cositas así porque así podéis vaciarle el campo y podéis entrar vosotros incluso podéis traer como hacemos sincro es bastante fácil la verdad podríamos hacer incluso una sincro de 7 y traer a dragón de la rosa vaciar todo el campo luego intentar traer estarda bueno tenemos muchas estrategias nada espero que os haya gustado el duelo que os sirve un poquitín para entender la estrategia que se trata de tener a este señor en mano y luego con él hacer toda la cadena de combos que es primero este luego este y luego este son tres sincros seguidas poder repetir eso varias veces por si acaso esa es la estrategia y nada espero que os haya gustado el duelo ya sabéis el vídeo entero también ya sabéis si os ha gustado dadle a like suscribiros compartidlo dejadlo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que va a ser mañana y seguramente seguramente no seguro que va a ser sobre el tema de la copa que hace así que nada hasta el próximo vídeo